Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Cacerías a Escala, a una cacería más, carnales. La neta es que he tenido unos problemitas ahí de salud un poquito complicados. He estado enclaustrado en casa realmente durante la última semana y media, amigos. Ya salimos realmente del ruedo, pero, pues bueno, me decidí lanzar el día de hoy, el día de hoy, miércoles, carnales. A poquito, prácticamente ya nada de que sea Navidad, amigos. A ver qué es lo que han colgado de Hot Wheels, a ver si han colgado algo chido. Ahorita estoy prácticamente enfrente de lo que es el Walmart que está sobre la carretera México-Querétaro, por acá por Coquitlanizcali. Y, pues, a ver qué es lo que colgaron, carnales. De aquí voy a lanzar a lo mejor a dos Walmarts, depende de qué es lo que encuentre. Y, pues bueno, vamos a ver qué es lo que han colgado, a ver si han colgado algo, carnales. Yo esperaría realmente que sí, porque ya estamos prácticamente a nada de Navidad, a nada de Nochebuena, amigos. A nada de que se den los regalos, los cochones. Y, pues bueno, vamos a ver qué es lo que hay, carnales. Quédense al final del video si quieren ver los regalitos que quiero dar para el sorteo. Quédense al final del video, amigos, y, pues bueno, vamos a ver qué es lo que hay de cacería, ¿no? Vamos para adelante con ella. Carnales, pues aquí ya dentro de la tienda, vean, esto es lo que está colgadito. Realmente se ve chulo, se ve chulo, vean. Por ejemplo, está este corbeta, amigos. Está padre, está padre, bonitos detalles y todo lo ando. Pero me da la impresión que, que no, al menos para mí, no es así como que muy chido, amigos. Vean, por ejemplo, aquí hay un Subaru. Este está interesante, ¿eh? Interesante. Sin detalles en la parte trasera. Si tuviera los detalles de la tarjeta, amigos, ¿eh? Estaría de lujo, ¿eh? Realmente estaría de lujo. Vean, aquí hay un Camaro. Este Camaro está padre, ¿eh? Está bonito, está chidito. Este Pontiac también está chido, amigos. Me late, aunque me gustó más, por ejemplo, la primera edición. Vean cómo se ve la tarjeta, pero no se ve igual, amigos, en el modelo. No se ve mal esa parte de, no se ve igual esa parte del cromado. Ese Dart está chido. Este Corbett, amigos, este Corbett, cómo me gustó, ¿eh? Muy distinto, realmente. Ok, sir, así con su motor expuesto y toda la onda, vean. No se ve. Se ve bestial, ¿no, amigos? Realmente está chido, de Madness. Interesante, amigos. Este Score también está padre. De hecho, ya me lo compré. Primera edición, amigos, del 2023. Este otro también está interesantillo, ¿no? ¿Visteis? ¿Qué opinan, brothers? Tiene ahí algo interesante, pero no está en el modelo como tal. Es de saliente. Pero bueno. Vean, carnales, mientras veo este Porsche Panamera, que está chulísimo. Quiero que vean este Mazda. Este Mazda RX-7. Este, amigos, ya es la prueba fehaciente. Que están colgando cajas, ¿eh? Lo tanto está chulo, ¿eh? Está chulo. El color está padre. Pero este del 3PAC, amigos, vean. Este está brutal, amigos, ¿eh? Este Acura NSX color morado. No manches, nada. Este está brutal. Brutal, amigos. Esto prácticamente es lo que colgaron aquí. Está chidillo. Está chidillo. Se ve como que ya saquearon un poquito. Pero hay cosas todavía interesantes, ¿eh? Diferentes. Esta creo que ya la había visto, esta camionetita. Está chidilla. Está 2-3. Interesante. A ver aquí si alcanzo a ver algo distinto. Porsche Panamera, ¿eh? Ese Porsche está bien detalladito. Este camioncito, amigos. Este camioncito es una de las pruebas fehacientes que también ya están colgando cosas nuevas. Cosas diferentes. Una caja distinta. Y a ver si el de ahora, amigos. El de ahora 3 también es una prueba fehaciente. De que están colgando cosas nuevas, ¿eh? Está locochón ese diseño. A mí personalmente no me agrada mucho. Vean esta patrullita también, ¿eh? También es de las nuevas. Ya el molde realmente es como que reciclado, amigos. Pero pues ahora sí que es diferente color. Interesante, ¿no? Está interesante también para la foto, amigos. Ahorita le voy a tomar su respectiva fotito. Y a ver qué más hay por aquí. A ver qué más hay por aquí. A ver si debo encontrar algo distinto. Este canijo se anda aquí. Se me anda resbalando, carnales. El Roger Toucher también está chidillo, véanlo. Nada mal, amigos. Este me encanta la combinación de colores. Muy bien. Está chulo. Está interesante. Este también, amigos. Este también es una de las pruebas fehacientes de que ya son nuevas piezas. De la caja C, brothers. Y a ver, quiero ver este. Aquí quise un lunch. Interesante. ¿Es de algún garage, amigos? Realmente yo no lo sé. Pero casi siempre es así, ¿eh? Cuando le ponen, cuando le ponen este, ese tipo de estampitas a la, de etiquetas a la tarjeta, amigos. Vean este tractorcito, amigos, ¿eh? Vean nada más cómo se ve este tractorcito. También, amigos, segunda edición, ya del 2023. Está genial, ¿no? Realmente está genial el Max Steel. Muy, muy chulo. Muy interesante, amigos. A ver si aquí puedo encontrar algo diferente. Otro Porsche Panamera. Esta patinetita, ¿eh? Esta patineta, creo que es de la caja B, si no estoy equivocado. Ya lo he visto antes. Igual, vean. Tony Hink. Está locochona. Está locochona esa patinetita. No soy del todo tan fan, pero vean. Aquí creo que hay un... Aquí creo que hay un Bone Shaker. Vean nada más este Bone Shaker. Está de lujo, ¿eh? Está de lujo este Bone Shaker. Realmente me gusta. Así color negro, amigos. Está brutal, ¿eh? Realmente también le voy a tomar su fotografía. A ver, voy a ver qué es lo que hay aquí de este lado. A ver si encuentro algo distinto. Mercedes-Benz. Brutal este Mercedes-Benz, amigos. Yo logré conseguir ese poquito. Hice un intercambio por un... El Super Treasure Hunt de este Mercedes-Benz. La neta, está más loco el Super Treasure Hunt. Ahí déjenme los comentarios si quieren ver la diferencia entre ese, el básico y el premium, amigos. Amigos, déjenme jalo mi cacería. Yo creo que me voy a jalar nada más este, brother. Así sí me gustó mucho, ¿eh? Y a los demás, pues... Ah, que se les lleven. No hay bronca. No hay bronca. A ver si logro encontrar algo aquí, locochón. El Shelby, ¿eh? Está interesante este Shelby. Este, amigos. Vean este Tesla. Este también es ya del 2023. Aunque a mí personalmente no me gustó mucho, amigos. A ver si por aquí hay algo. No sé por ahí. Ahorita me preguntaba un chavo por un Corvette que tiene un dragón. A ver si puedo encontrarlo, amigos, ¿eh? Ventele. Otra patineta. Tractorcito. La máxima. No sé, amigos. O sea, hay... Hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, este sí no lo había visto. Este sí es nuevo. Vean el Mercedes-Benz. No sé, era un Super. O un Treasure Hunt básico, amigos. Me parece que no, pero... Vaya, está genial, ¿eh? Está genial. Está muy chido. Ahora sí que... Una nueva pieza, amigos. Una nueva pieza a la cacería. A ver si logramos encontrar algo más, ¿eh? Este no lo... ¿Qué onda? ¿Qué onda acá? Este también, amigos. Vean. Este también es uno nuevo. Una especie de troquita. Pero bueno, ahorita voy a ver. Ahorita voy a ver si... Se me lleva alguna de estas piezas, amigos. Muchas de las que he encontrado ahorita son fantasía. En la cura me encanta, amigos. Pero vienen en un 3-pack. Ese es el problema con ese akura. A ver si encuentro algo. Vean, aquí está este Mustang. Interesante el Mustang. Realmente ese ya lo tengo. De las piezas chidas que logré encontrar en las cacerías pasadas. Antes de que... De que me enfermara, amigos. Ahí está otra vez ese Charger. Está... Está cool, realmente. Ahorita lo voy a volver a agarrar, amigos. Para... Porque las otras cacerías ya se la llevaron. Las otras piezas que dejé allá. A ver si encuentro algo por aquí. No sé, brothers. Realmente como que... Vean. Sí lo dudo un poquito. Aquí está este camioncito. Pero bueno. Estas son otras piezas distintas, brothers. Algo distinto de la caja C. Mercedes-Benz yo creo que está chidito. Y a mí que me encantó es este Akura, brothers. No más. Vean cómo brilla. Está bestial. Y me encantan los detalles que tiene. Realmente ahorita evaluó si me llevo una... Esa pieza, amigos. Realmente de este 3-pack. Y vean ese canijo que está ahí. Creo que también es nuevo. A ver. Déjenlo al canso. Ahí está. Ok. Es una especie de tostadora o algo así. Bien loca esta cosa. Más o menos, ¿no, amigos? Ahí está. Más o menos. Algo distinto. Y hasta arriba no alcanzo a distinguir. Realmente si hay algo diferente. Se me hace que no. Un Kugars, ¿eh? Un Corbett, amigos. Un Point Shaker. Pero creo que nada más, ¿eh? Creo que sí, nada más, brothers. Carnales, pues ya aquí en nuestro Walmart. En el Walmart de Placentilla. Vean lo que me voy encontrando. Este Pontiac Firebird. Espectacular. De lujo. Y el poderoso Mustang, amigos. Con la bandera americana. Está bestial, ¿eh? Están bestiales estos. Ahorita aquí también me encontré este brother. Vean nada más. Este Pontiac GTO. La tarjeta, pues más o menos, amigos. Pero vean nada más la tampografía que tiene. Esta es la colección, ¿eh? Ahorita veo a ver si está, amigos. Completa o a ver qué show. Mientras veo este Jenga. Esa especie de Jenga. Locochona. Y pues esto es todo lo que colgaron, amigos. Realmente de básicos. No veo gran cosa. No veo gran cosa, amigos, ¿eh? Vamos a ver estos tres packs. A ver si tienen algo distinto. Me voy a jalar estos dos. Están chilísimos, ¿eh? Creo que están un poquito más adelante, amigos. Oh, este está padre también, ¿eh? Este tres pack. Está interesante. Oh, se me anda cayendo este show. No manches. Vean aquí hay otra pieza también. Oh, este es un Corbett, ¿eh? Corbett 76. Bueno, hice 84, pero tiene número 76. Está bien este Corbett, ¿eh? Vean nada más. Brutal, amigos. Realmente está genial. A ver. Este canijo. Ah, miren, aquí también hay un Hot Wheels Premium, ¿eh? A ver, déjenme verlo. Ah, es una troqueta. Ya lo he visto en otras ocasiones. Veamos del universo. Y, pues, de los básicos, de los básicos, amigos. Pues, cielo santo, ¿eh? No veo algo así distinto. Algo diferente. Algo... Algo bueno. O algo nuevo, de menos, amigos. Nada, ¿eh? Nada, nada, nada. Vean esta Adventure Force. Está brutal, ¿no? Vean. Lo que sí estoy viendo, vean estos Hot Wheels Premium que están aquí. Están geniales, ¿eh? Realmente, creo que ya los he visto antes. Ya los he visto antes, amigos. Chequen aquí, por ejemplo, está ese... Sí, ya. Estos ya los he visto antes, realmente. El que no va a aparecer nunca es la Cool Combi y la Combi, amigos, ¿eh? Este está horrible, ¿eh? Ese casting está horrible, la verdad. Pero los que van a faltar van a ser esos, amigos. Y vean, ahí están los Hot Wheels americanos. Genial, ¿eh? Vean. Por ejemplo, estas son otras piezas también de Hot Wheels Premium. Este Batman está chidito. La que fue acaparada de esta colección, recuerdo que fue la Mystery Machine. Ven, aquí hay otro Batimóvil. Y yo realmente creo, amigos, que esa Mystery Machine no va a estar aquí. Esa es la verdad. Vean, puros amos del universo. Homeward, no manches, ese casting, la neta, lo vi muchas veces así. Pero bueno, este de aquí, amigos, estos de aquí son los que ahorita ando viendo, ando buscando. Chequen aquí hay un Mustang con la tarjetita mejor conservada. Y este Corvo del Ramite se me hace chido, ¿eh? Se me hace chido, pero vean. Por ejemplo, aquí hay otra troquita. Una Ford Ranchero. Eh, pues más o menos, ¿no? Más o menos. Así que recordemos que estos son Hot Wheels básicos. Solo te cambian la tarjeta. Y una que otra cosita, amigos. Bien, por ejemplo, esto se está bien raro. Muscle Speedor. No me late. La neta es que no me late. A ver este de acá. Oh, este está más chido, ¿eh? Los Challenger. Se ve bien, ¿eh? Con todas las estrellitas y toda la onda. Nada mal, amigos. Realmente nada mal. Pote GT, oh, otro Corvette. Abre el Pontiac. Ah, es el mismo que vimos ahorita, amigos. Está bien, ¿no? Realmente está bien. Algo diferente, algo distinto. Este se me hizo bestial, amigos. Es de Pontiac Firebird. Ay, disculpen mi voz. Les digo que voy saliendo de estar enfermito. Y este Mustang. Pues vaya, ¿eh? Buenas cosas. Ay, es que se me van a caer todo este relajo. Te voy a acomodar un poquito menos porque no manches. Ando quedando mal. Ando quedando mal ante la banda. Tirando los Hot Wheels, ¿eh? Arriba hay un montón de estos. Ahorita voy a tratar de alcanzarlos todos. A ver qué show, amigos. A ver si logro encontrar algo distinto. Bien, amigos. Brutal. Yo creo que me voy a llevar este Mustang. Ya estoy más o menos imaginando en cuánto anda. Oh, no manches. 109 pesos. Casi un Hot Wheels Premium. A mi opinión, creo que vale la pena. Pero ahorita lo evalúo. Amigas y amigos, pues ya estuvo por el día de hoy. La cacería estuvo realmente chida. Voy saliendo de este Walmart de aquí de Cuatitlán, Nizcali. Ya voy a salir a mi coche. Fui al Soriana que está enfrente, carnales. Pero la verdad no había mucho. No había realmente mucho. Había cosas chidas, pero de ya de una caja pasada. Déjenme busco mis llavecitas. Que ya no las encuentro. ¿Qué onda? Aquí están ya. Y pues la verdad estuvo chido, ¿no? En lo personal, lo que son este... La colección americana de autos americanos está genial, ¿no, brothers? Déjenme me meto. Ay, cielos. No, sí, la neta estuvo rifadísimo. A mí me encantó. Me encantó el Mustang. No estaba una camionetita que yo creo que ha de ser la más buscada, carnales. Pero, pues bueno, estaban todos los demás piezas. También colgaron Hot Wheels Premium aquí en este Walmart. Lances, dicen, andan por acá. Algo curioso que me pasó es que me encontré... Yo creo que era otro creador de contenido, amigos, porque también estaba grabando. Se me pasó realmente a agarrar y preguntarle si estaba también en la plataforma de YouTube o en TikTok. Pero bueno, ahora sí que se está viendo el video. Qué chido que anden por acá también documentando a ver qué es lo que están colgando, amigos. Para que nos lancemos también a la cacería y veamos o podamos encontrar cosas chidas, ¿no? Les dejo las imágenes, amigos, por si quieren participar en nuestro sorteo. Que va a ser ya, yo creo que 30... ¿Qué será? Máximo 29 de diciembre, amigos. Ahora sí que estos últimos videos espero subir a varios en estos próximos días. Y, pues, que se junte más banda para el sorteo, ¿no? Entonces, este... Díganme si alguien quiere participar en ese bonito sorteo. Y, pues, son estas dos imágenes, amigos. Estos dos paquetes que quiero sortear. Así que, pues, sin más dilaciones, amigos. Les voy a presentar nada más y nada menos que el Mustang que me compré. Está realmente brutal, carnales. Chéquense nada más. Una belleza. Una belleza. No soy del todo tan fan de los Estados Unidos. Pero no manchen, o sea, tiene un detalle, amigos. Realmente genial. El detalle de la bandera por todos lados. El Mustang. Bueno, ustedes saben que yo soy súper fan de los Mustang. La tarjetita, pues, está chida. Está chidita. Y dice que es un 2018 Ford Mustang. Está rifado. Y, pues, el auto está genial, ¿eh? La neta, yo pensé que no lo iban a sacar. No lo iban a sacar. Costaba 109 pesos. La neta, me pensaba traer dos. Pero dije, no, no manchen. Está bien cañón. 109 pesos. Casi un Hot Wheels Premium. Pero, bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. Déjenos su poderosísimo like. Vamos a estar yendo a cacerías estos últimos días. Esperemos que el 24 cuelguen cosas rifadonas. Láncese a su Walmart. Yo creo que sí van a estar colgando prácticamente todo. Esperemos. Y, pues, nos estaremos viendo para la próxima, amigos. Les habla su amigo Javi. Y bye, bye.